Historia de la trágica muerte de Piluna de las voces de los Simpsons. Hartman fue un conocido actor de doblaje, comediante, guionista y artista gráfico canadiense-estadounidense. Que gracias a su talento llegó a formar parte del famoso programa Saturday Night Live, por 8 años. Vea también, data location igual a tab más visto data article number igual a article Tile 0 falleció ex participante del reality Guerreros. Una vez culminó su paso por dicha producción, ganó un Emmy como escritor y había sido nominado a otro como actor. Luego, comenzó a trabajar en los Simpsons dándole voz al personaje Lionel Woods, también conocido como Miguel Sánchez. Los creadores de la comedia de dibujos animados habían planteado que Hartman hiciera solo una aparición. Pero disfrutaron tanto trabajar con él que lo invitaron a interpretar a Troy McClure. Si bien, la carrera artista de Pils Hartman era exitosa, su vida personal resultó ser más difícil. Estuvo casado por un breve tiempo entre 1970 y 1972, luego nuevamente entre 1982 y 1985. Y después de divorciarse por segunda vez, Hartman no tardó mucho en conocer a la mujer que sería su tercera esposa, Brin Ondal. Brin era una modelo que buscaba ser actriz, pero que con el paso de los años desarrolló una adicción a la cocaína. El matrimonio comenzó a desmoronarse debido a las constantes peleas, más los irracionales celos de la mujer y problemas de ira. Brin había estado entrando y saliendo de rehabilitación a fines de mayo de 1997 e inicios de 1998. Tratando de dejar la adicción a las drogas y el alcohol que, cuando se mezclaban con sus antidepresivos, desencadenaban arrebatos violentos. La noche del 27 de mayo de 1998, Brin Ondal llegó a su casa después de cenar con una amiga. Tomó dos tragos, y poco después inició una discusión con su esposo. Para evitar agrandar la disputa, Brin se fue a dormir. En medio de su ira, la mujer buscó un arma que la pareja tenía en casa, fue hasta su habitación y le disparó a Hartman varias veces en la cabeza y el pecho mientras dormía. El hombre murió al instante. Luego, Brin se fue a la casa de un amigo, quien al verla tan histérica y bajó los efectos de alguna sustancia. Creyó que había tenido una sobredosis, pero la mujer comenzó a vomitar y minutos más tarde confesó su crimen. Ella y su amigo regresaron a su residencia, y al llegar el hombre llamó de inmediato al 911. Finalmente, cuando Ondal se percató que la policía estaba llegando a su residencia. Se encerró en su habitación donde se encontraba el cuerpo de su esposo, llamó a su hermana y luego de colgar, se quitó la vida.